Hola, buenos días, mi nombre es José Luis Santana, vengo de la ciudad de Nueva York. Lo que he aprendido aquí es la grandeza que nosotros tenemos y el brillo que nosotros tenemos dentro que es para transmitir a las demás personas que están allá afuera, que están perdidos, llevarle esta luz y tal. Me siento felizmente bendecido por estar en un mismo escenario con tantas personas extraordinarias y cargadas de energía que estamos aprendiendo cómo ellos tuvieron su éxito y así para poder transmitir eso mismo a ustedes que están allá afuera. La mejor compañía del momento es Ganoblar, tenemos salud y propiedad. Lo quiero mucho y nos vemos en la playa del mundo. José Luis Santana se le pide.